Soy enfermera de la unidad de neonatología, llevo 30 años en este servicio y estoy contentísima de trabajar en una unidad neonatal porque los niños prematuros para mí son muy especiales, ya no es solamente el que sean chiquitines o que hayan podido nacer antes de tiempo sino que tienen un algo especial que a mí particularmente me aportan muchas cosas, la mayor satisfacción que podemos tener es cuando los vemos salir por la puerta que se van con sus papás a su casa y eso es lo que compensa y verlos después cuando algunas veces nos los traen para que los veamos, cuando les toca alguna revisión pues ver cómo está ese niño te hace mucha ilusión de verlo y además son encantadores